Hola, ¿cómo están? Soy Yoraldín, gracias nuevamente por acompañarnos en mi canal. Hoy les tengo un video que sé que les va a gustar tanto a hombres como a mujeres, porque vamos a hacer un licuado depurativo que nos va a ayudar a arrancar toda esa grasa abdominal, que por más abdominales y ejercicio que hagamos siempre está en la pancita. Entonces vamos a hacer este licuado depurativo y también vamos a hacer un té muy especial que te va a ayudar a la digestión, que si lo tomas en ayunas te va a ayudar muchísimo a también desintoxicar el cuerpo. Tengo una invitada muy especial que ustedes ya conocen, que es mi mano derecha, ella es mi tía Blanca. Ven tía, saluda por favor. Hola, ¿cómo están? La verdad es que este licuado y sobre todo el té, ¿verdad? Lo tomamos siempre en ayunas, a mi tía le encanta y bueno ya a ratito les va a contar. Y por la noche. Lo tomas también, ¿verdad? Tomas, en la mañana y en ayunas y por la noche. Así que bueno, ¿qué te parece si empezamos a preparar los días? ¿Vamos a ver? ¿Sí? Bueno, vamos. Bueno, lo que vamos a necesitar para el licuado quemagrasa es plátanos, espinaca, hemp, linaza y leche de coco. Puede ser también leche de almendra. ¿Y qué más tía? Piña. Y piña para la niña. Acuérdense que bueno, este licuado quemagrasa que ayuda muchísimo, pero claro, siempre tiene que venir acompañado de una buena alimentación y por supuesto, no se puede saltar el ejercicio, que es lo indispensable. Así que bueno, vamos a empezar y después iremos con el té. La medida para una porción individual es la siguiente, vamos a utilizar medio plátano, por favor, medio plátano, unas cuatro hojitas de espinaca fresca, listo, media piña, una tacita de piña que ya está aquí adentro, gracias tía por cortar con todo. Y corazón. Con todo y corazón, ¿por qué? El corazón, ¿por qué? Porque es la fibra. Ah, perfecto, la fibra ayuda muchísimo, obviamente. Vamos a utilizar también, ay, media, una cucharadita de semilla de jem, una cucharita, gracias tía. Vamos a utilizar también una cucharadita de semilla de linaza. Estas ya saben, las pueden conseguir, ya las venden en cualquier supermercado, la verdad. También en, pues en lugares en donde vendan comida, este tipo de comida superfood o lugares orgánicos, también ahí la pueden conseguir muy fácil. Entonces vamos a poner una cucharadita de semilla de linaza, listo. Vamos a poner ahora una cucharadita de semilla de jem. Estos son superfoods. Listo. Yo la verdad, a mí me gusta la leche de coco, también lo pueden hacer con leche de almendra. Una, una tacita. No, una tacita de... Dice que pensó que llevaba agua. No. También se podría hacer con agua, la verdad es que, obviamente, a mí me gusta con leche porque no está tan aguado, porque si te lo tomas en ayunas hasta te sirve como para tomártelo, empezar el día y desayunar en, no sé, en una hora o en un par de horas. Y así no empiezas el día con el estómago vacío. Entonces, bueno, una tacita de té de coco, en este caso, ¿qué más nos falta? Ah, y un pedacito de jengibre. Miren nada más qué jengibre tan rico y delicioso. Un poquito nada más porque el jengibre es picocito. Entonces, miren, para que lo vean, menos, menos yo creo. Eso, un pedacito. Lo pueden rayar si quieren o finalmente, depende de qué tan potente también sea su licuadora, para hacerlo nada más en pedacitos. La verdad es que este licuador, uy, ayuda muchísimo de verdad a depurar, pues sobre todo la zona abdominal, que es donde, pues donde más se nos concentra la grasa y sobre todo donde es más difícil de arrancarla. Ah, entonces, además que es que sabe delicioso. Ya después de que lo hagan la primera vez, le van a ir ustedes midiendo. Ahora sí que si les gusta más dulcecito, entonces le ponen un poquito más de piña. O si lo quieren un poquito más pesadito, entonces un plátano completo. Y también si lo quieren con agua o si lo quieren con leche. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Bueno, vamos a ver. Y aquí vamos licuado. ¿Listos? Ahora. ¡Listo! Ay, gracias tía. Oigan, ¿le pueden echar hielitos para que esté fresco y esté más rico? Miren nada más. Vamos a ver. Por favor, es importante que investiguen, obviamente, antes de tomarse cualquier cosa, que investiguen lo que es. Estamos hablando ahorita del hemp y de las seminas de linaza. Es importante que ustedes investiguen. Ya ahorita internet nos ayuda a en un segundo enterarnos de todo. Y entonces para que ustedes sepan qué es lo que se están tomando y para qué sirve cada una de las cosas. Sobre todo, pues en alimentos que a lo mejor no estamos como, pues tan acostumbrados a comer. En este caso, las semillas de linaza y de hemp. Y saben que, ¿cómo es? Que les digo que el sabor del jengibre es súper fuerte. Sabe rico, a mí me gusta como sabe el jengibre. Pero no me pica, que no me gusta que me pique. A ver, pruébalo tú, tía. Ay, a fin que ya nos conocemos todos los secretos. ¿Qué tal? Está rico. ¿Está bueno? Muy rico. O sea, sí te lo tomaría. Este a mí ya no lo conocía. O sea, sí te lo tomarías las mañanas. Sí, sí te lo tomo. ¿Quieres probar? Sí, puedes probar. ¿Ven? Todo es muy sano, mami. Claro que puedes probar. Ay, ya le va a picar un poquito. Está rico. ¿Qué tal? Déjame otro. ¿Te gustó? ¿Sí te gustó? De verdad que los invito a que lo hagan, lo prueben. Está muy rico. Y acuérdense también que todo es cuestión de hacerlo. O sea, en un día, si te lo tomas un día, no es que ya vas a quedar con cuadritos. Obviamente no. Es una cuestión de hacer ejercicio, de constancia, de tomarlo todos los días. Tener una alimentación balanceada y hacer ejercicio. Entonces, bueno, palomita, check para el licuado quemagrasa. Salud. Ya tenemos el licuado quemagrasa y ahora vamos por un té depurativo. Esta es la especialidad de mi tía. La verdad es que ella fue quien me lo enseñó y me encanta. Es jengibre. Vamos a utilizar cúrcuma y canela. Es sumamente sencillo. Pero les voy a decir, bueno, les voy a pedir a mi tía que ella nos diga cómo se hace y para qué nos funciona, ¿verdad? Porque ella fue quien me lo enseñó a mí. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué funciona? ¿Para qué te funciona a ti? En fin. Primeramente, agua con canela. A punto de emullición. Ok. Enseguida ponemos la cúrcuma y el jengibre. En pedacitos, ¿vieron? En pedacitos. Enseñaselos así. Así. Como cuatro. Partiditos. Partiditos son, este, dos pedacitos. Partiditos. Partiditos. Ya tengo la canela, el agua con canela y lo dejamos ahí. Así, lo tapamos y a que hierva unos segundos, un poquito. ¿Unos segundos o no? ¿Que hierva, hierva? Unos 15 minutos. Está bien. Unos segundos y unos 15 minutos. Hay una gran diferencia. Bueno, unos 15 minutos. A ver, ¿y entonces para qué nos funciona? Y lo vamos a tomar por la mañana y por la noche caliente y no saben, el que tiene problemas de estreñimiento, aguas. Bueno, no aguas, sino porque no es un laxante, al contrario, te ayuda a la digestión y entonces digamos que para los que somos muy comelones, nos ayuda a descomer correctamente. Como debe de ser, comiendo. Ajá, exacto, exacto, exacto. Ustedes nos entenderán y la verdad es que uno amanece feliz, porque lo primero que haces al despertar es ir al trono, ¿verdad? Donde va uno solo. Exacto, donde el rey y la reina van solos. Entonces, de verdad que uno empieza el día muy bien y yo lo he estado tomando en la mañana. Y conforme comes. Exacto. Conforme comes, evacuas. Tal cual, así es, así es. Esa es la felicidad. Oye, no, pero te lo juro, yo te lo tomo, bueno, lo tomamos en ayunas y también tomamos media tacita, ¿eh? No es mucho, media tacita antes de dormir o que sea lo último que entra a tu cuerpo, porque la canela es calientita, entonces ayuda durante la noche y lo primero que haces al despertar es amanecer muy feliz y pues soltar todo lo que tu cuerpo no necesita, ¿verdad? Bueno, les recuerdo los ingredientes para el té depurativo. Jengibre, jengibre, cúrcuma y canela. Ya está listo, lo dejamos hervir durante 15 minutos, reposar. Y ahora sí, tía, por favor, dándose el honor. Medio tacita. Miren qué color es. Eso, gracias. Ahora tú, para decir, huele delicioso. Salud. Está muy bueno, quedó bueno, quedó bueno y no quedó picante. Así que también, ya saben, ustedes le van variando como les gusta más, si les gusta con un poquito más de canela, si les gusta con un poquito más de jengibre y la idea es que les haga efecto, que les guste y que lo disfruten. Así que, gracias, tía, por la receta. Así que, ya saben, si les gustó este licuado y té depurativo, ya saben lo que tienen que hacer, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.